El río creció en tres etapas ha crecido. Alrededor de las once y media de la noche hizo un pico de un metro y medio. Luego a las dos cuarenta aproximadamente aumentó unos ochenta centímetros más. Y a las cinco treinta de la mañana hizo un pico de tres metros, tres metros diez. Se puede ver, ¿no? Acá hasta dónde llegó el agua. Sí, sí, ya tres metros es mucha agua. Vos ya con tres metros sabés que te va a desbordar en parte, se va a salir a las calles. Como también en la zona de Ciudad Parque también tenés que tener en cuenta que ya con dos metros cincuenta vos estás pasando por arriba el puente. Entonces ahí se trabaja con algunos cortes, pero el resto ha estado entre todo en sus parámetros, ¿no? Que llegue esa hora, digamos, facilita lo que hubiera sido tener que pedirle a la gente que salga al río. Que llegue esa hora y te facilita mucho, porque esa hora no tenés mucha gente. Se evita todo eso. Se evita todo eso. Hoy los ríos nuestros, cuando crecen, se han convertido ya en un atractivo turístico, ¿no? Vos ves que salta una alerta crecida y tenés abundante gente a la orilla mirando la creciente. Que ahí es donde más prevención tenés que hacer, porque cuando llega la creciente, yo creo que el primer factor que tienen que tener en cuenta es cuidar a los niños, que hay muchos niños siempre, viste, que es muy normal que en estos ríos son de familia. Bueno, y marca lo que decíamos, ¿no? La fuerza con la que pasa el agua, lo vemos acá a las margens, ¿no? Cómo han quedado las distintas plantas. Sí, tres metros es muchísima, con muchísima fuerza, ya son tres metros. Yo creo que al río nunca hay que subestimarlo. O sea, ya 50 centímetros en este río, en este momento, mira, debemos estar en un metro veinte, más o menos que los marca ahí el puente, y mirá el caudal que tiene, en una zona que es relativamente tranquila. O sea, ya con esto vos no te sostenés hoy como está el agua, con la fuerza. ¿Crece y baja rápido también? Crece y baja rápido. Hoy está tardando un poco en bajar, ¿no? Hoy estamos, mirá la hora que es, y estamos arriba de un metro veinte. Que también nos implica que hoy vamos a tener que tener mucho cuidado, porque están los alertes de lluvia. Puede llover, puede no llover a la sierra, y puede llegar a aumentar un poco. Si bien hoy estamos en un metro veinte, 50 centímetros, no es tanto, pero sumado al metro veinte que tenemos hoy, estamos arriba de un metro setenta, ya estamos hablando, ¿no? Ese es el cuidado de hoy en día, ¿no? Llevamos gente que está aquí ya con sus reposeras, a la vera del río. Digo, hoy no es un día para ingresar al agua. Hoy no es un día para ingresar al agua de ninguna manera. Es un día para los que están en la costanera del río, tener mucha precaución. Si ven algún movimiento raro en el agua, si ven que trae basura, si ven que empieza a moverse el agua para los costados, alejarse inmediatamente, ¿no?, de la costa del río, porque va a aumentar, quiere decir eso. ¿Saben cuánto llovió aproximadamente? Y arriba ha llovido sectorizado, pero hay sectores que ha llovido ochenta, como hay sectores que ha llovido hasta un metro, hasta un metro, perdón, hasta cien milímetros, perdón. Contundente, lo que se pedía. Contundente y todo el día, ¿no? Igual estos días hemos tenido varias crecidas, ¿no?, de diferentes magnitudes, ha habido de cincuenta, por ejemplo el sábado tuvimos un metrito y medio, todo suma y estamos recuperando el lago, que eso es bueno, ¿no? Y esto tranquilidad también para la provisión de agua. Esto es mucha tranquilidad, porque ya las últimas crecientes, en la zona de donde se toma el agua, tanto los Rearte como Belgrano, había decantado mucho barro, mucho barro. Al ser crecientes chicas, era como que dejaban toda la mugre que traen los arroyos cercanos. Hoy en día yo creo que con esta creciente ya movió y limpió todo ese barro ya.